Desde un comienzo el congresista Chejade, señor presidente, señores congresistas, ha puesto relieve que no ha tenido ninguna participación, ni mucho menos una insinuación, para que valiéndose su cargo, lleve adelante de manera directa una especie de tráfico de influencias, que por lo demás es una figura delictiva prima hermana con el delito que en este momento se está viendo, artículo 385 del Código Penal, y lo más sensato hubiera sido si hubieron tres delitos, los delitos se archivaron, a mayor abundamiento el cuarto delito, que es el que estamos en este momento exponiendo, se hubiera desplomado por la fuerza de las cosas. Señores congresistas, señor presidente, qué mejor documento el que tienen ustedes sobre el tapete y que en su momento remitió a la Fiscalía de la Nación y que debe tenerse en cuenta al momento de resolver. Ahí figura claramente de que el general Arteta, ni mucho menos otro general, ha dicho de que el congresista Omar Chejade insinuó, o se aprovechó de su cargo, para que se lleve a término la solución al caso de Andahuasi. No se puede hacer pues una campaña demoledora contra el congresista Omar Chejade sobre la base de simples indicaciones. No se puede sacrificar principios jurídicos por encima de los intereses políticos. ¿Resulta impresentable entonces sacrificar a las personas para conseguir simpatías populares? Porque si así fuera, voy terminando, se estaría desconociendo el principio de presunción de inocencia, el necibirin, el favor libertatis, y es más todavía, existiendo de por medio una sanción a pedido de la Comisión de Ética y que la hace el Congreso de la República, evidentemente pues que el poder sancionador no puede ser excesivo. Y si eso se presenta, en consecuencia se estaría vulnerando derechos fundamentales. Y ese es uno de los deberes constitucionales u obligaciones constitucionales que le compete al Congreso de la República. Termino diciendo de que, teniendo en cuenta estos argumentos jurídicos, se declara improcedente la presente denuncia constitucional y a tenor del artículo 89, inciso tercero del reglamento del Congreso de la República, se archive definitivamente.